¡Suscríbete al canal! A nuestro sponsor, a nuestros amigos que están presentes de Así de Simple Y recordarles que al final de este capítulo habrá una sorpresa, habrá un regalo que pueden obtener ¿Cómo obtenerlo? Después lo sabrán Quiero leer un par de saludos que nos dejaron unos amigos en YouTube Como por ejemplo, Bernardo Sánchez dice Bacán como en casa, se agradece programas así que limpien toda la basura que se encuentra en la mente por la TV chilena Felicitaciones y no paren, sigan Muchas gracias Bernardo Senchu Boxes, impecable Muchas gracias Senchu Como es de costumbre, hago la pregunta de rutina ¿Saben a quien tengo a mi lado? Usted camarita, le hago la pregunta nuevamente ¿Sabe o no sabe? Sin más preámbulos, señoras y señores Los dejo en Como en Casa con 9 Problemas Problem Child, hermano, directamente de su crew Y acá, por aquí, 9 de 2, 9 Problemas Bacán ¿Cómo están chiquillos? Bien, ¿todo bien? Sí, oye Hola De parte del equipo de Cap Negro Rec en el laboratorio como en casa Les doy la bienvenida Y muchas gracias por estar en este ya quinto capítulo de nosotros Así que, más que agradecido ¿Y cómo se encuentran hoy en día? ¿Les costó llegar? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Llegamos activos De hecho, somos casi que vecinos Puntuales, ¿eh? ¿Verdad? Puntuales Oye, sí, los chiquillos hay que hacer mérito de que llegaron a la hora que se les citó Así que, partimos bien, partimos bien en este programa Oye, como es de costumbre, vamos a tomar nuestro popular veloria musical Y viajaremos un poco a la infancia para conocerlos Un poco más, un poco más allá ¿Cuándo comienzan a escuchar rap, hip hop? ¿Estaban en el colegio? ¿Qué edad tenían? ¿Problem? Sí, yo estaba en el colegio Y yo tenía como 13, 14 años La verdad es que no me acuerdo bien ¿No te acuerdas bien? No, pero el que tengo su razón es que escuchaba rap Antes me acuerdo que me gustaba harto, bueno, todavía me gustaba, me gustaba harto Jackson ¿Ya? Un poco chico, yo creo que a todos nos gustó Sí Los videos y nos llamaban la atención, ¿cachai? Pero después me puse a escuchar rap Creo que gracias fue lo más, lo que estaba así como Lo que estaba pegando en ese entonces El ser humano El ser humano, yo era como que en el chico y escuchaba tío y era como normal, bueno, lo compro con gringo, ¿cuál? Bueno, lo compro con gringo, ¿cuál? Mucho ahí listo boys, Cypress King, que era lo que graban en el cable, la correcta, hay un programa muy big, ¿sabes? Sí, 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 y ahí ponían un lucho de Cypress, ¿cachai? Y eso, lo esperaba, lo esperaba, lo esperaba, y dije, ah, caben, eh, luchan, ¿sí? Y a un parixtema ahí. ¿Y tú, uno de dos? Yo, así que me acuerde, en el séptimo básico ella estaba escuchando rap, rapeando, y yo, no me acuerdo cuál. Los primeros grupos que escuché eran cassettes, y me conseguí las tríos cassettes de rap chileno que había, damos vueltas, y eso. Y a los procesos, para los cassettes, no sé, o debuts, hasta español, geronación, para este tema, que te nota. Oye, de algún tema en particular, que escuchaste en ese minuto, que nos marcó algo. Mira, el tema en particular, que siempre lo decimos, hay dos temas. Uno de las que se llama el esquizoide, que me encanta, lo bastante, yo lo escucho así siempre. Y otro que es el de, que es el de geronación. Que no me acuerdo cómo se llama la canción, pero es del disco en el sitio, porque dice, que batía, Aquí mis peces caminan tan libremente como nos dejan, aquellos que practican a diario el disparo de treceja, y se deja, ¿cachai? Ese. ¡Motivado! Era bueno, es que ese tema a mí me marcó cuadro, porque ese disco en general hablaba a multitud de McDonald's en África, de Repsol, ¿cachai? Yo era de pendejo, el séptimo básico, no sé cuánto años tenía ahí, ¿cachai? Pero igual por niño, escuchar esa crítica, ya más allá de social mundial, ¿cachai? Te hace click, te hace click. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuáles eran los sentimientos de ese...? Que tenía que rapear, tenía que volverle a la cultura a lo que me he entregado. Pero eso es pese a click, por lo que, por las letras que yo escuchaba que sí. ¿Y qué fue lo que les llamó la atención de este estilo? ¿La ropa? No sé. ¿Qué fue lo que le impactó para poder decir, oye, también quiero estar ahí presente y quiero hacer cosas? Problem. Bueno, una pregunta... ¿Qué me influenció...? No sé, güey. ¿No sabís? ¿Hay alguien que vamos a llamar para preguntarnos? ¿El llamado telefónico? ¿El llamado? ¿El llamado telefónico? Tengo el cómo ir. ¿Por qué? Lo que pensé es que sabís lo que pasa, como que tengo esa razón que estuvimos metidos siempre, una como bien pintamono. ¿Qué? ¿Tú, cachai? Dígate que no me daba cuenta. ¿De qué va? ¿De qué, chai? ¿Vale? ¿De qué va a hacer para ir a buscar así que quita? Bueno, porque era bien pintamono. Entonces, siempre me gustó. Y aparte que mi familia son todas artistas, ¿cachai? Los Sánchez son todos músicos. Entonces yo me crié en un mundo así medio loco, ¿cachai? Mi tío, era un grupo igual conocido de rock antiguo, ¿cachai? Mi mamá también canta. Entonces, fue como bien normal, para mí, es crecer dentro de... un ambiente artístico, el Choroka también que es mi primo, es el SLC Un saludo para Choroka Choroquín También, el trajo, él me pasaba como cassette Porque era chico, pero pendejo Así, me acuerdo, como 11 años Y este cual tiene 3 más que yo Y me acuerdo que yo le iba a chorear cassette Porque a este le llegaba Entonces, cassette que nunca volvían después Y esos que se escuchaban Se escuchaba Y atrás se escuchaban una canción Y a ti, 9-2, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te impactó en ese momento? Mira, a mí lo que me impactó Siempre fue la música El ritmo La melodía que tiene el rap El boom, bap Me mata Me relaja perfecto No puedes poner rock, lo que sea Pero a mí el... Ya Sustiene ahí el... No sé, nada En el auto pongo música Y el boom bap Y al tiro me relaja, ¿cachai? Me genera placer Y la letra me ayuda a crecer ¿Cachai? Por eso las dos cosas Yo me conquiste más que la roja No, eso es lo de mí Sí, lo de mí Bueno, o sea, igual cuando No soy chico Igual de repente Como lo que debe pasar ahora Los cabros Que son de la nueva escuela ¿Cachai? Que de repente Veía ahí así Como al artista que te gustaba Con una media pinita Igual y de repente Entendía ahí igual Como a imitarlo ¿Cachai? Es que lo que pasa es que Es como uno quiere plantearse Frente a la sociedad ¿Cachai? Entonces Por ejemplo Cuando tuve ahí A un A un loco terrible Nigga Lo veís como Como alguien que la gente respeta ¿Cachai? De hecho eso se En el rap Está mucho el respect Entonces el respect También es una forma De como tú te planteáis Y como tú te Mostráis frente al público Yo creo que ahí va La cuestión de la ropa ¿Cachai? Respect, nigga ¿Cachai? Oye Y por ejemplo ¿Qué le desean sus viejos Al verlos con pantalones Más grandes En un comienzo Y a la mitad Del 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 El típico Sube de los pantalones Y a la hueva no 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 Me maquieron Así que Con el Ah Y Y Y Me Digo como que Salía y Se bajaban los pantalones Y No 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 Anda a comprarme el pan, es la oportunidad Estaban los perros en la esquina, conchito para bajar a tu perro Caballos, estoy contando por la wea hace un día, chabón, no estás ni ahí, de hecho no llego mami Ya voy a llegar, mami A mi viejo me dijo una pura cuestión, una cosa es la música y la otra es la moda Nada más, tú elegí, o sea, si tú querías hacer música no necesariamente tenías que ser parte de la moda que involucraste Una cosa es ser músico y otra es la moda Y a mi me quedo dando vueltas y con eso ya me quedé con la música Me di cuenta que era realmente, lo que era realmente importante O sea, bueno, salgo O sea, hubo un apoyo, claramente O sea, mi viejo siempre me ha apoyado en todo sentido No le gusta, él no entiende el rap, si mi papá es Frank Sinatra, mi mamá es Janis Joblin Según tu talento igual es más... Sí, porque mi viejo es old school Mi viejo tiene 63 años Mi mamá anda por ahí también, no puedo decirle a una mujer Entonces, no entienden, pero tratan de entender Y se fijan en las cosas positivas, por ejemplo, en el trabajo que invierte, en la lucas, en el tiempo, en cómo te vale, las respuestas Y con eso ahí sacan como su... su refuerzo positivo Dicen, no, está bien Un saludo, un saludo a los papás Te quiero Aprovecha de decirle que chocaste el auto Oye chiquillos, bueno, queremos en esta segunda etapa venir un poco al presente Bueno, como todos ya sabemos, ustedes son dos MCs que se han juntado para lograr este nuevo proyecto llamado Nueve Problemas ¿De qué manera se dio esta fusión? Queremos saber... En la SCD ¿Ya? Es que le están leyendo ¿Recuerdan ese día, ese momento? Nos vimos y pegamos al tiro porque... Se peló Se peló Se peló Se peló No, no, no Que yo siempre había los directos de su crew ¿Ya? Y decía, ah, los menos directos Y pensaba, decía, te voy a cantar con el problema, me gusta como se mueve, como... Anda El skill Es verdad Es verdad Y nos encontramos un día en la SCD Y nos pusimos a conversar Y salió la idea de hacer un tema Nos juntamos, hicimos dos temas Y nos llevamos la raja al tiro Y con eso ya... Ya hagamos 6 Y después terminamos haciendo 13 Así Se nos dio el Chancho Bonsai, que no puede Que debería haber tenido el lugar Lo vieron Lo vieron Bonsai, después nos dijerando Nos dijeron así Le llegó la invitación, supongo Seguimos Seguimos Estar aquí, mira Seguimos Con quien cuento, guan Chancho ¿Dónde estás? No, ya llegó el Bonsai y estructuró la... Claro El disco, ¿cachai? Como que... Porque no Teníamos como unos temas Que uno pide por allá Uno pide por acá Pero este hueón como que llegó y puso el... La identidad La identidad Ah, ya La identidad No menor No menor Si el Chancho Bonsai Y Chancho Bonsai Después se suma Ya al final Porque a Chancho siempre hay que mostrarle el trabajo ya más o menos armado Ya Entonces fui como con... Seis temas Siete temas Y dije ya, todo lo que estoy trabajando ahora Me encantaría que participara en el disco Y dijo ya De ahí se metió con los Scratch y terminó masterizando el disco Oye, ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente con su disco de Wood? Yo en lo personal me daba cuenta que 7600, 7700 descargas ya en el mes Yo me había quedado en las 7000 En las 7000 Y tu... Tu posteo Eh... ¿Qué piensas al respecto? Del recibimiento de la gente Mira, yo siendo bien sincero yo esperaba más ¿Sí? Sí Siempre espero más Ya Lo que estamos haciendo ahora es el inicio de un inicio No lleva dos meses Pero igual Yo esperaba más Yo esperaba 10.000 Ya Ya son 3.000 menos Pero si me preocupes siendo honesto Yo esperaba más Eh... Aún así estoy súper contento Agradecido Porque... Mi amigo La gente que viene a tocar La gente que ha escuchado el disco Me lo comentan Eso que está... Me gusta De... Como suena De... Todos rescatan algo Entonces me agrada bastante Igual se está vendiendo Así que... No me puedo quejar No hace poco también está en descarga gratuito también Porque... Primero comenzó digamos por la venta del disco El 26 de abril fue la venta presencial Que hicimos en el Metro Salvador Eh... Después de eso la costamos en tienda Ya Hicimos otra venta Otra venta Creo que fue el primero de mayo O el día del trabajador Y... Eh... De ahí nos vendimos más en Metro Lo dejamos que se vendiera en tienda Y que... Cuando ya estamos recuperando la verdad Ya íbamos a llegar a cero con los costos Lo subieron O igual nos quemaban Imagínate o no Quemaban los dedos Además que estábamos revisando todo el día Que no lo subieran Porque igual hay que tener... Un respeto hacia el artista Nosotros somos los... No te... Nosotros lo decimos Y respeten Eh... Y eso Pensado Te salió eso mal No, pero es verdad Es que es verdad Porque... Yo no tengo problema Que venga la música Eso a mi... Mejor Que se distribuya Que se expanda Pero esa decisión La tomamos nosotros Como grupo Claro Ese es el punto Claro ¿Qué pensais tú en Metro? Eso ¡Corta! Señor director ¡Como en casa! Vamos a una pequeña pausa A unos pequeños consejos comerciales Y volvemos Con los chicos De Nueve Problemas Acá en el canal De Cat Negro Rec Como en casa El Lake Rampero ¿Qué tal gente? ¿Cómo estás camarita? ¿Cómo está este gorrito Que tengo puesto? Gracias a la gente De Así de Simple Tengo mi orejita Calentita Y además con estilo compadre ¿no? ¿Tú quieres ser tuyo? Pon atención entonces En el transcurso de este capítulo ¿Cómo obtenerlo? Porque ganárselo Es así de simple compadre ¡Nos vemos! ¡Chao! ¿Tienen algún tema regalón O preferido Que se animen a mostrarnos Quizás una capela? Eh... Mira a mí el... Depende del estado En verdad Quizás aprovechémonos Un poco de ese estado de ánimo ¿Es posible escuchar algún trozo Alguna capela? Sí, obvio que sí Eh... Refugiado en pseudo felicidad Mejor buscar la calma Y no mirar atrás De más que las miradas Son fugaces Hacen el enlace Que no puedes soltar En el miedo no te escudes En vez de mis falencias Fíjate en mis virtudes Que eso hice yo Mientras te tuve Cuando pude haber bajado De la nube Decidí quedarme ahí Por si ocurre Algo que problemas cure Soy un luchador de luna lunes Y aunque jure ante todas latitudes Que jamás volveré a ti No lo dudes Me vencí día lunes Y por ti sigo impune ¡Vamos! ¡Sí! No hay problemas Oye, y... ¿Cómo consideras que ha sido su mayor logro hasta ahora? ¿Vale la pena? ¿Y mi rapeada? La gente lo está pidiendo ¡Sí! Hacemos un re-win ¡Hip! 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 Por favor Promenade Y ahí viene a meter la cámara Imagínimos Yo Primero parto por la peli Para usted será perfecto Prueba la pipan Papa de puros pensamientos Patrimonia pura falla Prefiles bajo propaganda Participa entre un papa o rayer Red de rata rato Rimo en rimas racionales Rencores raperos Reprime sus rapeaditas reales ¡Qué raro es! Tengo respuesta al rap Repongo la rumba al reparto Riego realidad Rayo el recuerdo amargo Rigo la ova con los que siguen rimando Solo sigo aquí yo por los que no Vieron mágico Que es lo que es ser un vago lírico Y como no apaña su complot Mi huachito no le resultó Bla bla Que balbucea Bocón Riga tan venenada al vaso Brilla vuelo alto en mi habitación No me va a hacer creer El viaje de su vida para atrás Yo evito basuras de brotas Que me quieren verla Si yo los líricos Le ladaron Leyenda lavada La lámina vela Por tener legado La veras toda tuya Montrando larvas del umbral La bruna por la luna Te llegarán Para el funeral Veste Yo soy la peste extraterrestre Que tropece con el supegua No empieza a soltar Y más inversión deteste Con toda la clase Con paz Ni uno se merece No creces No te preocupes Somos capaces Mira el movimiento como mueve Marcianos marginales Memorias de un millón No me ha muerto Metricas temes Mirando menes por música Mueren Miren cines manchados Por mucha maldad de mierda Que les entretiene Pio Oye entonces volvemos a la pregunta ¿Cuál consideran que ha sido su mayor logro hasta ahora? ¿Varió la pena? ¿Obtenerlo? Sí, yo creo que más que las ganancias, que al final a nosotros se nos devolvió la plata Ahora recién estamos viendo un poco de lo que controla el disco, pero tener el disco así bonito Es un gusto personal, y que suene filete, que esté todo como debería ser siempre Y se acapañó con el estudio de donde trabaja, y un día dijo Muchachos, tengo las llaves para la noche, vamos a masterizar el disco Y ahí partimos toda la noche y lo masterizamos Qué bueno, lo masterizamos Me juro que por mí me decías tú No, me arremataron las pizzas Claro, las hacíamos bien igual, comprábamos algo para tomar, comprábamos unas pizzas Y nos quedábamos ahí desde, no sé, a las 10 llegábamos y nos íbamos a las 6 de la mañana ¿Es un trabajo que hacías los fines de semana o en la semana? No, en la semana mismo Oye, ¿han tenido que realizar algún sacrificio, quizás personal, para conseguir resultados? Sí, probablemente Pero es que esta cuestión es como que te pide, como una droga, ¿no? Tú te ponías a hacer cualquier otra cuestión por un tiempo y te empiezas a sentir mal psicológicamente Bueno, me pasa algo loco, pero me pide así No da igual Cache, acabo de sacar el disco y ya estoy escribiendo otra weá ¿Cachai? Ya estoy escribiendo otro disco, no sé, weá, que salga, como El otro está duro ya, haciendo pistas también, para que... ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó, Juan? Ah, tu forma de rezarte Oye, pero al adiós sacrificio, ¿de repente han tenido que dejar algo de lado? ¿Alguna cita amorosa? ¿Alguna juntas familiares? Yo he dejado altas juntas familiares de lado No era lado Por ejemplo, mi hermano vive en Constitución Este es el cumpleaños de mi sobrina, que chica Y me tengo que quedar porque tenemos que grabar, porque hay que tocar ¿Te comprendo? ¿Ah? ¿No? ¿De tu nariz, weá? Ay, qué weá Vamos a descansar Si, pues se sacrifica tiempos con amigos, vente, me diga ahí con me llaman Y vamos a andar en skate, o vamos a hacer alguna cosa y no, estoy en el estudio Ahí ya, sale la weá, estoy todo el día encerrado Pero al final entienden, ¿no? O sea que se sacrifica ahí caliqueta en verdad, ¿no? ¿Y es tu proliera en el fondo lo que tú prefieres? ¿Quieres hacerlo? Claro, es mi prioridad, la música Yo todo el día estoy escuchando música, todo el día estoy haciendo música, no paro ¿Tienes otras actividades aparte? ¿O tenías antes de? No, yo me... bueno, la universidad, la música y el deporte ¿Qué deporte practicas tú? Hago skate, skate, snowboard... Es que era mucha mi vida Mucha mi vida creo Oye, ¿de qué manera disfrutan lo que hacen? El escenario Sí Yo ya no me preocupo de que se me va a olvidar la letra Vamos a llamar... Ahí subo a disfrutar este... A facilitarlo y... Y eso yo creo que se lo transmitía a la gente, ¿co? Y ahí... Sí, porque era este... Yo, sobre todo, me paso a otro lado, me pongo a saltar y... Al segundo tema, ya se volvió la letra y estoy en el paja, ¿loco? ¿Onda así? Vámonos, güera ¿Está viejo luego? Sí, estoy... es que la acabó, que sí La última tocada, porque vamos ahí en el Instituto Nacional El primer tema era en la mitad y estaba así... Bueno... La acabó, güera Pero se disfruta el disco, ¿cachai? Es rica esa cuestión No, a mí por lo menos no haya pasado nunca Que tocaba en vivo y disfrutaba tanto lo que te estaban entregando, güera Es que... Es prendido, ¿cachai? Es... Es show, güera Show Eso es Oye, ¿qué es para ustedes el éxito? Yo, mi éxito, yo creo que sería hacer siempre esto, porque es mi prioridad Lo que yo quiero hacer, por mí que me pagaran y trabajar en esto, ¿cachai o no? Claro, vivir de esto sería un éxito Vivir de esto solamente, porque yo estoy estudiando una cuestión que igual me gusta Pero no es lo que quiero hacer siempre, ¿cachai? A mí me gusta hacer esto siempre, porque tú vas a durar el día ¿Y tú crees que se pueda lograr en algún momento? Eh... Igual Puede ganar mucho acá, lo creo Pero tenés que mover las patas todo el día, o sea, no es fácil, ¿cachai? Tienes que estarte moviendo todo el día Con trabajo todo se puede, yo creo que ese sería el éxito, lo que sería el problema Onda, ¿te imagináis vivir de esto? Ahí yo me sentiría súper exitoso, súper Sí, puh Y claro, o sea, si yo pensara que no se puede... ¡Chachau! Yo quiero creer que se puede, puh O sea, por algo estoy a... es un sueño, creen Y los sueños igual se pueden lograr Oye, ¿cuáles serían sus predicciones con el rap de Chile? Tenemos la pata, puh Los mejores, puh Los mejores Sí, puh Tenemos la pata, porque hay unos nuevos productores, unos nuevos MC Hay cabros que vienen para afuera, nos están llamando de... Están llamando a coletes chilenos para Colombia, para México Es cierto Tenemos la pata, como somos, creo que lo... Acabo de decir que somos los mejores referentes de Latinoamérica en el Hip Hop De... Latinoamerican Es cierto Todo eso, eso es verdad Eso es verdad Si me preguntáis, ¿qué es lo que yo quiero? A mí me encantaría que volviera a suceder lo que sucedió cuando los sellos pescaron a tirogracia, a maquiza... A limba ¿Me entendí? Cuando eso, cuando... ¡Que limba se llamaba! Cuando se comercializó, cuando se comercializó el rap Porque... Yo creo que si mi mensaje es positivo Y... No cambia No tiene nada malo que se comercialice Yo creo que porque si... Cuando se comercializa, me refiero no en el sentido metal, sino en el sentido de difusión ¿Cachai? Puede llegar a todos los medios A la tele A la radio Quizás nos falta una radio de rap ¿Me entendí? Esas son metas a corto plazo Porque a donde va el rap ahora, quizás puede salir una radio de rap Todo el día Que después pongan gringo, que pongan chilenos Después podría salir un canal de rap FM FM Como lo hacen en Estados Unidos Si al final, si te venía a pensar Acá el único problema que existe con la difusión Es que las marcas no quieren auspiciar porque está muy manchado el rap Porque la tele se ha preocupado de dejarlo como delincuencia O siendo que no es así ¿Qué piensas, por ejemplo, respecto a que las marcas hagan, por ejemplo, fiestas, hagan cosas y de repente se den vueltas las mismas personas? No sé si me entiendes Si te entiendo perfectamente Mira, yo creo que aquí hay una cuestión de falta de cultura de los productores que están en esas marcas Porque no hacen un diggin musical de lo que está sonando en el under Entonces se dan a la segura Yo no creo que sea malo Porque los que están sonando y están en esos eventos son gente que ha trabajado harto por la música Pero realmente podría ser una mezcla Pues poner a un grupo underground con uno ya más viejo Cosas que se vayan levantando Que se vayan potenciando las nuevas generaciones de raperos ¿Me entiendes? El CO2 también se ha juntado con gente Entonces se van tirando para arriba y yo eso lo encuentro ¿Puedo salir el CO2 hermano que le ganó el cancer bro? Fuerza brother Bacán el CO2 Saludos adelante Un saludo Si El CO2 nos compro el disco, fue terrible Le ganó el cancer el nuevo Si, terrible del CO2 Por eso te digo, osea Yo creo que aquí todos nos tenemos que ayudar Si, de todas maneras ¿Entendí? Si Esto va a dar una pregunta difícil para 9-2 Andale Mira, concentrémonos, te pido concentración Conches Toma, toma Toma, toma Y dice Más o menos así Imagínate que estás en la playa Osea Nooo Ya sé la mano No, pero Por favor Por favor Mira ¿Qué te pasa? Concentración Imagínate que estás en la playa Osea Relajado Muy relajado Escuchando Historias Historias A mí en particular me gustan mucho las historias de Marcianos Están ustedes dos, claramente Y acompañados con dos chicas Y de repente alguien te grita ¡Cuidado! ¡Lo que dices! Alternativas Te doy tres alternativas y creo que Me digas tú cuál es la que te acomoda más Si, la de más La uno, te pones a reír La dos Le pegáis un guate al que te grito cuidado O la tres Te cagas de miedo Y sales corriendo desgando tu color a la zona Yo creo que la uno ¡Ahhh! Puro, no activosamente es la tres, hueón Oye, cuéntanos un poco de esa anécdota ¿Qué día pasó? ¿Qué día pasó? ¿Qué día, hueón? ¿Por ahí? ¿En internet escriben esa hueón? No lo puedo ¿El Gonzalo? Hola, hueón, hueón Eso, hueón Estábamos en la playa, hueón Y... Estábamos... Yo estaba hablando de los marcianos Todas las veces decían ¡Ay, de Dios! ¡Que los marcianos aquí! Y de al lado ¡Todo los hueón asustados! No, hueón, te los grises Que a culo eran buenos Los malos Se los sabía a dos, hueón Y estaba hablando de tsunami Al mismo tiempo, hueón Entonces, tipo Me daban a decir ¡Cucha, tú vayas! Y sale corriendo Y yo, en verdad Pensé que venía el agua, hueón Y iba a salir chanca, hueón Y entonces quedamos parando Es que venía a botar, hueón Y se venía una bola, no, hueón Ahora sí Ahí veo un hueón gigante, hueón Disminuido Pero hueón cobarde, hueón Un hueón cobarde, aparte que estoy regalada loca Problem Técnicas de sobrevivencia en un camping Y dice más o menos así Tenemos lo esencial, bro Comida Ropa de cambio Música Pero lo más importante Pasar la noche Y para pasar una buena noche Nos podrías comentar Cómo armar una carpa de cambio No 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 Pero como armarito, por ejemplo Puta Los palitos Todos en mi vida No No sé, hermano Pero Calmo este hueón Para ver lo que tiene Este hueón Agarro la carpa Para ver la tira Chico, pucha, cagamos Porque La 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 Volviendo un poco a la seriedad Del programa Porque el programa es serio Ni no hay webeo Ni nada, señores Oye ¿Qué es lo positivo del hip hop actual Según tu problem? que ha crecido caleta, como que estamos en los 90 de allá, porque ahora el hip jokuringo está en cabo, está mala, está como tecno, no sé qué chucha, y acá estamos como era antes allá, real, y cada vez hay iguales que sacan más así de antiguo, como que en el otro se dijo, la toma como a lo antiguo, y yo me quedaría en esa época, la que más representó, ahorita está. Mira, yo creo que lo bueno ahora del movimiento es la diversidad dentro del mismo género, si te fijáis, hay rap político, hay rap que es de carrera, hay rap consciente que habla de las cosas que te suceden en la vida, y yo creo, y yo rescato todos, porque son, todos tienen un fin, y son buenos, entonces eso es lo que más me agrada, porque sería reforma que todos hablaran de lo mismo, y todos rebanan al mismo lado, es como, tiene que caer diversas opiniones, y eso es crecer en la cultura. ¿Y qué es lo que te molesta? ¿De la cultura? ¿Sabes qué me molesta? Me molesta un poco la poca tolerancia que existe del público, hacia algunas cosas, por ejemplo, me llama la atención, que tú subes un video, y que se pongan a pelear en los comentarios, eso me molesta, como la, a veces, siento que los cabros chicos, puede ser, porque me imagino que son cabros chicos, eh, están como muy pendientes de competir, y anda, de quién, quién tiene razón, como que definen en el rap, yo siempre digo, anda, déjense definir el rap, y háganlo. Estamos acá, con la gente, de 9 Problemas, Problem Shy, y 9-2, a mis espaldas, como pueden ver, y bueno, todo ha estado muy, eh, la entrevista ha estado muy amigable, buena onda, nos ha resultado súper fácil, así que, dedito pa' arriba, y póngale play. Oye, ¿con quién me gustaría hacer un tema? ¿Alguien, quizás de cualquier otra parte del mundo? ¿Vivo o muerto? Uff, no son varios, uff, pero uno de especial. Los clásicos, la busca del clima, con algún lugar de una, con Redman, Uff, yo creo que es la que esa, yo creo que ese, ¿sería un premio? Yo creo que ese es el premio, sí, es que es como, es como, como yo veo, ¿cachai?, el kick hop también, es como, una vez mucho muchacho lo dijo, ¿cachai?, el buen dijo que él, era como, un rapitero que ponía su tag en cualquier lado, eso es lo mismo, ¿cachai?, que es una visión que quiero rapear en todo el lado, y quiero rapear con el tipo de afición, ¿cachai?, yo, eh, rapeo mejor si es lo que hablo, porque para mí es como un diario, ¿cachai?, me escribo mis problemas ahí, ¿cachai?, me levantando triste, me levantando, eh, la leyenda, y, en paz, sería su motivo. Oye, si pudieran enviar un mensaje a la gente que está en sus casas, pidiendo este programa, ¿cuál sería? Que todo se puede, todo se puede, los límites yo creo que te los ponen a mí mismo, ¿cachai?, y si ustedes quieren hacer rap, los cabros que están empezando ahora, ¿cachai?, que hay que darle nomás, o tratar de ser lo más profesional posible, y eso, que tiren para arriba nomás, y que nadie le mate los sueños, que nadie le diga que esta guaya es una estupidez, ¿cachai?, algo en secret de poeta, ¿cachai?, tiren para arriba nomás, cabros, porque esta guaya va full fly. Mira, cuando estoy tomando lo que dice el prolet, yo creo que disfruten lo que hacen, no lo hagan por, por un, esperando algo, ¿sí?, no lo hagan por fama, ni por esas cosas, háganlo porque de verdad lo disfrutan, o sea, musicalmente, que sea lo que yo hago y a mí me ha dado resultado, por eso se los puedo decir. Oye, quisiera comentarles unas palabras, y quisiera que me dieran en una misma sola palabra el concepto que es para ustedes, vamos a ir primero con los compromes, no sé si de repente quieran compartir la misma palabra, pero vamos viendo cómo resulta esto. Pimpón. Pimpón. Música. Michael Jackson. Vidao. Pasión. Visual. Ahhhh, no sé, 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 no sé. Curios. Vamos para atrás, vamos para atrás. Rewind. Dale. Pasión. El hip hop. La vida sin pasión no tiene sentido. Dios. Existe. No tengo claro aún si existe, hermano. Las dos. Calles. Mi vida. Familia. Rima. Mi lenguaje. Forma de expresión. Política. Una shit. Comparto todo lo que hiciste, hermano. Educación. Una shit. Mentira. Patas. Patas. Todos. Todos. Que sean pocas. Todos. Como en casa. Cat negro. Bacán. La raja. Super cómodo. Nueve. Problemas. Como es de costumbre a nuestros artistas invitados, como en casa les regalan 20 segundos para que puedan escupir alguna molestia, algo que quieran decir directamente a la cámara. Algún pensamiento. Alguna queja. Alguna queja. Algo que sea viva por directo. Yo tengo una tremenda. Por favor. Todas. Ahora con el contexto de la política. Estoy chato de que tapen graffiti con propaganda, weón, electoral. Encuentro que es una falta de respeto tremenda hacia los espacios públicos. Que hay gente que invierte sus propias lucas con esfuerzo en pintar un mural. Llega a una campaña política y lo pinta encima. Encuentro que falta respeto y genera odio, por lo menos para mí. Es un vandalismo el hacer campaña política sobre graffiti, weón. Y lo otro, si van a poner carteles, weón, porfa limpienlo y no generen tanta basura, weón. A mí cuando me entregan un panfleto de política, para mí es basura. Porque ahora dos pasos ya lo bote, weón. Y creo que mucha gente es así. Inviertan las lucas en algo que realmente sirve, weón. En información, no en una cara bonita, weón. Gracias. Probable. Yo no me siento muy... Muy mala onda en este momento. Como para jupirar algo mala onda. O puede ser lo contrario. Como de qué, puede ser este sin tú. Así puede ser. Así como de qué, pues. De la mitad de todo el éster esto, weón. Algunos saludos que quieran dejar, chicos. Algo que quieran dejar estampado. Bueno, un saludo a todos mis cabros ahí que van a sacar unos discos probes por Whatsapp. A mi hermano el Choroka, el Knockman de Cada Pumorte. El bonsai que no pudo venir. El Chak, tampoco. Que ya por ahí andan apoyándolo. Son de verdad. Andan apoyándose, weón. Que es más de Lodín. Que se casó Lodín, weón. Lo está de Macalveo. ¿Sí? Sí. Que es más de... Bueno, y a todos los cabros de puente, weón. Puente Alto de la Florida ahí. Recrecia. Yo saludo a los que no han apoyado siempre, ¿no? Es todo. A los que están en las buenas y más en las malas. Un poco, bueno. Sí. Oye, chicos. Bueno, les quiero dar total agradecimiento a su visita. Muchas gracias por este encuentro y gracias por haber venido a esta casa. Como en casa. Como en casa. Así que, no. De verdad. Gracias por este ya quinto capítulo. Así que, importantísimo. Lo vuelvo a repetir. Muy importante para nosotros seguir haciendo este tipo de iniciativa. Así que... Y vamos por más. Aún queda mucho más. Muchas gracias. Yeah, yeah, yeah. Vale, cabros. Vale, cabros. Nos vemos en otra ocasión. Así es. Esto fue Nueve Problemas en Como en Casa. Nos puedes ver a través de nuestro canal. Carneiro Rec. Y nos vemos en una próxima. Cuídense. Adiós. Hola, soy Tito André. Participé en el concurso de Como en Casa. Me gané mi disco de Víctor. Ángeles Maldito. Mi bolero así de simple. Gracias, Como en Casa. Quería mandar un saludo ahí a los cabros de Arte Sucia. Al... Nicancia. Al Coriancia. Al Adocenab. Al Irals. Al Pierce. Y un saludo especial al Mies MC. Al Ian. Que se fue a España a estudiar ahí. Toda la suerte del mundo, güey. Que te haya bien. Hola, mi nombre es Felipe. Estoy aquí por el concurso. Me gané esta bolera. Me gané este CD. En el capítulo número 3 de Como en Casa. El capítulo de Víctor. Muchas gracias, chiquillos, por este premio. Está bacán. Lo voy a jugar. Y... Sigan participando todos los que están ahí en casa. Como en Casa. Que tal, gente? De Como en Casa hemos llegado a la etapa del concurso. La gente así de simple no ha proporcionado dos gorros, dos prendas. Y la gente de Nueve Problemas, un CD que se van directamente a tu casa. ¿Cómo ganarlos? Así de simple. Tienes que poner en nuestro fanpage el nombre de los acapellas que acaban de rapear los chiquillos en este capítulo. Y te lo ganarás? Es así de simple. En primer lugar se lleva un gorro más el CD. Y en segundo, solamente el gorro. Pero ganas igual. Porque ganar compadre, es así de simple. Bienvenidos sean todos a nuestro ya quinto, sí, escuchaste bien, quinto capítulo de Como en Casa. A través de nuestro canal de YouTube, Cat Negro Rec. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estás súper bien? Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, chicos? Oh, que no. Chicos? Chicos, bienvenidos a todos. Vamos a hacer la cuenta. Es que es frío. ¿Pero qué me pasó? 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 Ya, vamos, 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 vamos. Tres, acción. Calmao. Voy a subir con un tío. ¿Pero qué me pasó, tú? ¿Pero qué me pasó? Vamos a jugar. Se acabe a ver. No, no... No, lo comió todo, me animo. Hoy, yo voy al bañito con Borroche. Ya. ¿Artable la música? Ya. Salim, repásala acá. Vamos. Es que no sacamos nada con el audio. Ya. ¿Cómo la voy ahora? Sí, no lo puedo. Puse por allá. El buen despegó en asientos. Un chumero. Lo que podríamos nombrar. Cierra un beso, güey. ¿Quién es ese lover? Cierra un beso. ¿Qué es eso? 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 Estoy así como igual. Veo a Taro y veo a los dos. Y veo a los dos así. ¿Qué es eso? ¿Cómo está? ¡I've got the power! Mejoran la autoestima. Y olvidan las culpas. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¡Como en casa! 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 ¡Como en casa!